El Ayuntamiento de Almería se ha propuesto que el campo almeriense exporte una imagen tan excelente del cuidado medioambiental como ya lo hace a nivel mundial con la calidad de sus productos. Así lo ha anunciado el alcalde Ramón Fernández Pacheco en la Feria Internacional Agrícola de Berlín, Fluid Logística, donde ha presentado una campaña de concienciación dirigida a mejorar la gestión de los residuos que genera la actividad agrícola en el municipio. En el transcurso de esta primera jornada, además de recorrer los stands de las empresas almerienses donde no podían faltar Casi con la variedad de tomate Adora y el aceite de oliva virgen extra Castillo de Tabernas. Acompañado entre otras autoridades de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía Carmen Crespo y el embajador de España en Alemania Ricardo Sánchez. El alcalde ha presidido la firma del acuerdo entre Verdita, comercializadora agrícola creada de la mano de tres líderes del sector en Almería. Casi vio sabor y única en la empresa de semillas FITO con el objetivo de comercializar en exclusiva un calabacín que se come crudo, destacando que se trata de un nuevo ejemplo de unidad en el sector y de la innovación de la industria agroalimentaria almeriense. Junto al concejal de Agricultura, Juan José Segura, el primer edil ha explicado cómo a lo largo de 2020 se van a utilizar diferentes canales de difusión para concienciar a las cooperativas, las empresas agrícolas grandes y también pequeñas y a los agricultores particulares de la importancia de exportar al mundo entero una imagen excelente de la sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente. Almería es referente en el mundo entero de una agricultura sostenible y de calidad y debemos cerrar también en la gestión de los residuos que genera la actividad agrícola. Ha señalado el alcalde para quien es fundamental eliminar del término municipal cualquier punto negro en el que se acumulen restos orgánicos, plásticos y envases. Unos puntos que no son muchos y que incluso van cambiando de ubicación, reconoce, pero que no sólo no ofrecen una buena imagen sino que además son un peligro de cara a la inseguridad que generan cerca de explotaciones y viviendas y el riesgo añadido ante las avenidas de agua porque desgraciadamente los cauces de las ramblas se han convertido en muchas ocasiones en vertederos incontrolados. El área de agricultura del ayuntamiento de la capital va a desarrollar en este sentido una campaña de concienciación que va a informar de los perjuicios de la mala gestión de los residuos agrícolas. Los productos almerienses tienen una imagen inmejorable en el mundo entero como se puede observar en la gran feria hortofrutícola de Berlín, dice el alcalde, quien quiere que esa misma imagen de calidad se traslade a la gestión de residuos y al cuidado de su entorno rural. Si hemos logrado entre todos unos productos que son referencia mundial en calidad tenemos que exportar una imagen igualmente excelente del cuidado del medio ambiente desde el agro, insiste.